Hay en el barrio rimense un cuadro de fútbol que es todo un campeón que cuando sale a la cancha se va en avalancha con gran corazón Es equipazo rimense que a todos los vence jugando al balón Tiene un toque tan fino, su juego es divino, es todo un campeón Tiene un toque tan fino, su juego es divino, es todo un campeón Es el cristal, es del Perú el campeón y juega bien al balón con corazón Es el cristal, es del Perú el campeón y juega bien con alma, vida y corazón Es el cristal, es del Perú el campeón y juega bien al balón con corazón Es el cristal, es del Perú el campeón y juega bien con alma, vida y corazón ¡Vamos! ¡Salud cristal! Cuando veo la celeste corriendo al gramado y venciendo al rival Nuestra barra lo alienta, la gente comenta, ese es el cristal Es el cuadro cervecero que mucho lo quiero y que vence al rival Me llena tanto de orgullo, mi aliento es suyo, ese es el cristal Es el cristal, es el cristal, es del Perú el campeón y juega bien el balón con corazón Es el cristal